Música Hace algunas semanas Alejandra Guzmán fue duramente criticada por lucir un rostro totalmente irreconocible durante una transmisión desde su cuenta de Facebook. Música En esta ocasión Alejandra Guzmán volvió a llamar la atención por el aspecto de su rostro luego de compartir una imagen con sus seguidores en Instagram. Música En dicha fotografía se le ve posando frente a un espejo vestida en un sexy vestuario en blanco y negro que no dejó mucho a la imaginación, sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención, sino su irreconocible rostro, aseguraron sus fans. Música Cerrar comillas quedó muy rara, no sé por qué se desfiguran el rostro, tan hermosa que era. Cerrar comillas te juro que te adoro, pero la verdad pareces otra, tan linda y natural que te veías. Música Las redes se inundaron de memes comparando su rostro con infinidad de personajes o cosas, lo que hizo enojar a Alejandra Guzmán quien le respondió a todos aquellos que la criticaron. Música Tras varios años de batalla contra un procedimiento de mejoramiento de glúteos mal realizado, hoy podría decirse que ya canta Victoria. Música 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 Música